Buenos días. El chavismo es esa forma de hacer política que se basa no solamente en el saqueo, en la destrucción y en el desmantelamiento de una república como Venezuela. El chavismo además ha significado prácticamente la destrucción de un país, el cual recibieron, el cual tomaron en el año 99, en condiciones absolutamente cuestionables, en condiciones dudosas, y desde entonces se instaura en Venezuela una manera de hacer política basada en la extracción de los recursos financieros de Venezuela, en el robo, en el saqueo, no solamente desde las más altas esferas de la cúpula política, civil y militar, sino que además esta manera de hacer política se tradujo en la creación de colectivos y de bandas armadas que se dedican prácticamente a controlar al resto de la población. Esa manera de hacer política tenía que ser consagrada, tenía que ser estructurada y implantada de alguna forma, vamos a decir, por vía, alguna vía legal y constitucional. Por eso desde el principio Hugo Chávez se tanteó como una meta reformar, cambiar la constitución para crear un Estado a su imagen, un Estado a su medida que le permitiera poder manejar el país con todos estos desafuegos. Ese es el Estado chavista que tenemos hoy, un Estado que más que la representación jurídica o legal o política de la nación, este Estado opera como un narcoestado, como un Estado que tiene que desarrollar innumerables actividades criminales, innumerables actividades ilegales para poder sostenerse, porque no puede mantenerse por la vía legítima. Lamentablemente, frente a este atropello y frente a este desmán y frente a esta acción destructiva del chavismo, se ha encontrado en un espejo con lo que nosotros hemos denominado la falsa oposición. Es una falsa oposición porque nunca ha sido verdadera, porque desde el principio se ha planteado como una meta entenderse con el chavismo, proteger esos privilegios y mantener esos privilegios que el Estado chavista ha acumulado. Seguir propagando las políticas inspiradas en un estatismo, en un clientelismo, en un reparto que cuando había petróleo, que eso fue hace muchos años atrás, quizás había el dinero para hacerlo. Pero ahora que no hay petróleo, ahora que es mucho más difícil, entonces estamos frente a un grupo de personas que lo que quieren es promover la toma del gobierno, mantener la estructura del Estado para poder ellos usufructuar todos esos beneficios económicos y financieros derivados de esas burusas que van quedando de los restos de una república que ha sido prácticamente colapsada. Por eso nosotros hemos estado desarrollando. Yo planteo la tesis de que esta falsa oposición que trata de venderse como una alternativa no está la alternativa. Esta falsa oposición en realidad está integrada por comerciantes de la política, por personas que antes de la época de Chávez vivieron de la política y por ahora sus retoños, la gente que ellos han formado, que lamentablemente ahora ellos tratan prácticamente de ser mucho más refinados, mucho más exquisitos en la manera de desarrollar la corrupción política. Los hemos visto, el país les dio un voto de confianza, el país les dio prácticamente un cheque en blanco cuando fueron electos en esa Asamblea Nacional. Nosotros combatimos la elección de esa Asamblea Nacional porque sabíamos que eso iba a conducir a un nuevo desengaño, pero en ese momento resultaba muy difícil plantearlo porque había la ilusión y la esperanza de que esa falsa oposición de alguna manera iba a responder a las expectativas de la gente. Ha pasado todo este tiempo y todo el esfuerzo que han invertido ha sido para tratar de entenderse con el chavismo, para buscar la manera de seguir participando en elecciones que siguen legitimando al Estado chavista. Hay una gran diferencia que hay que entender aquí. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado es la representación de la nación y el gobierno es la administración, representa la administración del poder político a través de toda esa estructura burocrática, policial, judicial. Entonces, lo que se ha planteado desde un principio como meta esta falsa oposición es ponerle la mano al gobierno, que es el manejo de los recursos, que es el manejo de la industria petrolera, que es el manejo de los controles, la entrega de las dádigas. Las políticas, por ejemplo, que nosotros hemos criticado cuando hace unos días, por citar un ejemplo, el gobierno caricatura simbólico de Juan Guaidó decide entregarle supuestamente 100 dólares a los trabajadores de la salud en Venezuela como una manera de atajar, de compensar, de neutralizar posibles críticas frente a los 5 mil dólares que se estaban autoasignando a ellos. Entonces, hemos criticado estas medidas. ¿Por qué las criticamos? No porque, como se ha dicho, ¿verdad?, que los trabajadores de la salud en Venezuela necesitan los 100 dólares, están exponiendo sus vidas. La discusión en realidad acá es cómo podemos resolver este problema de raíz. ¿Cómo podemos resolver? Sacar a este gobierno, que es la causa de que estos trabajadores de la salud y millones de venezolanos estén pasando hambre. Entonces, defender un bono, defender una asignación de 100 dólares es un insulto. Es una manera miserable de hacer la política, pero es la forma como la falsa oposición trata de hacer sus negociados y para que la gente, pues, de alguna manera les acepte lo otro. Siempre con esta falsa oposición hay una letra pequeñita en los contratos, en las leyes que aprueban, todo rodeado de una frasiología para hacer ver que están haciendo algo cuando en realidad todo se ha hecho simplemente para proteger el objetivo final que es entenderse con el chavismo. Por eso, yo no tengo la menor duda que estamos frente a una camarilla política que lo que quiere es hacer dinero de la política, porque de otra manera no se podría justificar que hasta este momento hayan manejado la cantidad de dinero que dicen, la comunidad internacional que les ha asignado, aproximadamente 80 millones de dólares que lo han manejado a discreción que lo han manejado para pagar esa inmensa burocracia parasitaria internacional que lo que les ha servido es para hacer lobby en las redes sociales. Simplemente para presentarse como una opción y esa manera de hacer política sin control, de manera clientelar es lo mismo que ha hecho el chavismo durante 20 años. Entonces a mí no me queda la menor duda que estamos frente a un grupo político que lo que quiere es mantener el estado chavista mantener la corrupción en las fuerzas armadas mantener la corrupción en la industria petrolera seguir saqueando y seguir desmantelando al país pero ahora con caras nuevas ahora con políticos jóvenes es realmente digamos no tiene nada que ver que se trate estemos frente a una persona joven o una persona adulta o de edad avanzada la corrupción la inmoralidad hay que atacarla de donde venga y yo lamento profundamente que esta nueva generación esta nueva camada de políticos que simplemente se presenta con el argumento de ser jóvenes pero han sido los jóvenes más corruptos que los que había en la época antes de Chávez son los que han vivido de la política porque ninguno de ellos puede decir que trabaja como lo hacen muchos de ustedes que me están escuchando y que pueden justificar de donde sacan el dinero para vivir y lamentablemente esa manera pedicueña de hacer política es lo que los ha llevado prácticamente a cifrar sus esperanzas simplemente en el objetivo de que en algún momento se produzca un cambio de gobierno que no un cambio que no una ruptura con el Estado chavista y en ese cambio de gobierno ellos se puedan entender por la vía de la cohabitación y el reconocimiento con lo que quede de la burocracia chavista estos son realmente los enemigos que hay que combatir y yo sé que en las redes sociales se nos critica a muchas personas no soy yo la única persona que ataca la falsa oposición y se nos critica porque es como decir bueno ustedes son aves de mal agüero y hay que aplaudir esto que hace la falsa oposición yo creo que hay que ser implacables inclusive más duros que con el chavismo porque esta falsa oposición representa un desengaño más y representa en realidad una estafa la cual hay que literalmente destruir estos son momentos muy importantes porque en los cuarteles se está conversando se está discutiendo maneras para rebelarse de manera insurreccional militar en contra del régimen pero toda la sangre que ha corrido toda la gente que ha muerto en estos últimos 20 años los civiles y los militares que se han embarcado en estos esfuerzos para tumbar el régimen chavista todo esto no puede quedar simplemente en una traición refinada con un cambio de gobierno con un cambio de caras donde la corrupción va a seguir igual o peor estos son los temas que yo pienso que tenemos que atacar y yo les pido a todos ustedes que seamos propagandistas no de una mala noticia sino de hablar la realidad la realidad material en este momento en Venezuela es que no hay una opción frente una opción dentro del marco de la falsa oposición frente al régimen chavista la opción está en la inmensa cantidad en los millones de venezolanos que no estamos orbitando frente a la falsa oposición hay miles y millones de venezolanos que no estamos dispuestos a acatar esos llamados de la falsa oposición pero que sí estamos dispuestos a luchar para lograr el objetivo final y el objetivo final no puede ser otro que la ruptura y la destrucción definitiva del estado chavista que será la única manera de poder recuperar y poder salvar a la república de Venezuela ¡Adiós! ¡Gracias!